Hola a todos, gracias por venir. Bienvenidos. ¿Cuántos de ustedes conocen Svelte? ¿Y que les suene más o menos de algo? Bien, bien. Bueno, hoy vamos a ver qué es Svelte, qué es lo que lo hace diferente de otros frameworks y por qué si todavía no lo han hecho deberían usarlo. Antes que nada me presento, mi nombre es Juan Gómez, soy de aquí de Tenerife y trabajo como frontend lead para Xpiro, que bueno si no lo conocen ya de otras charlas es una consultora americana que se dedica sobre todo a proyectos difíciles, interesantes y relacionados con diversas industrias y que además bueno aparte de ser patrocinador del evento pues tiene una cultura de empresa que es bueno maravillosa. Ahora mismo no estamos buscando gente como el año pasado que veníamos en un push de recruiting pero siempre estamos interesados en conocer en la comunidad para si encontramos talento pues ficharlos como no. He dividido la ponencia en tres secciones, la primera de ellas pues eso, vamos a explicar qué es Svelte, qué es lo que es la base diferente del resto de frameworks, luego vamos a hacer un repaso muy rápido a la API, muy rápido porque bueno el tutorial interactivo que tiene en la web es súper divertido de hacer y es súper sencillo, en dos horas puedes hacerlo y estar preparado para empezar a producir código en Svelte y por último he preparado cinco demos, no sé si me darán tiempo de hacerlas todas, para mostrar cómo funciona Svelte y la potencia que tiene para hacer ciertos componentes. Bueno empezamos con Svelte. ¿Qué es Svelte? Svelte es otro framework más en el ecosistema. Bueno en realidad es un poquito diferente a los demás, trae un poquito de aire fresco y trae nuevas ideas y nuevas formas de hacer que todo el ecosistema y que todo el framework funcione. Un poco más técnicamente Svelte no es una dependencia más como es React o como es Vue u otro framework, la cual tienes que, no es una librería que tú tengas que entregar al usuario junto con tu código y que ella se encargue de ejecutar el código del usuario, es un compilador, es un compilador que va a transformar un código escrito en una forma declarativa, bastante parecido con una sintaxis bastante parecida a la de Vue, en JavaScript plano que se va a encargar de manipular el DOM de forma automática y altamente eficiente, como si de un programador muy experimentado se tratase. Esa forma de trabajar siendo un compilador tiene varias ventajas. La primera es que va a hacer que los bundles sean más ligeros, más rápidos y que el código sea más molón. Bueno, en realidad lo de molón es una broma barra opinión personal. Este sería, bueno, el primer componente que les voy a enseñar. Un poquito de historia. Svelte es un framework que al igual que Vue comenzó con un solo desarrollador, este chico que ven aquí, Rich Harris. Él trabajaba como editor gráfico en el New York Times, iba a decir Time New York Times. Y claro, en ese entorno él necesitaba que sus códigos, sus gráficos, ocuparan lo menos posible. Cada kilobyte que él tenía que enviar a sus usuarios contaba. Él era también además creador de un bundler llamado Rolab, que no sé si lo habrán usado, y un transpiler llamado Bublé, que es transpilador AES 2015. Entonces él ya de por sí se encontraba una buena posición. Él tenía en su cabeza la idea de que un framework podía trabajar de una forma diferente. Y la idea básica que tenía es que la reactividad del framework se podía sacar del propio framework, que no fuera el framework que manejara tu código, y llevarla al lenguaje, que tú escribieras ya en términos de reactividad. Entonces, en la siguiente sección vamos a hablar un poquito de la reactividad. Y para ello también, cómo no, vamos a hablar de React. React no es completamente reactivo. ¿Qué piensan de esa frase? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué creen? ¿Si se llama React? ¿No? Claro. Vale. Bueno, esa frase no es mía. Esa frase es extraída de un tuit de Dan Abramoff en 2018. Y lo que viene a decir es que cuando nosotros definimos un estado en React y queremos cambiarlo, tenemos que utilizar mecanismos que nos da el propio framework, como el setState, el método setState, o si estamos usando hooks, una de las funciones que nos devuelve el hook useState, el setCone. ¿Qué pasa con esto? Que bueno, nosotros como programadores tenemos que decirle al framework, hey, acabamos de cambiar el estado. Por favor, coge ese estado, actualiza tu virtual DOM, compáralo con la versión anterior y si hay alguna diferencia, pues actualiza el DOM real. Es trabajo. Nosotros tenemos que pensar en términos de lo que nos propone el framework y además el framework luego tiene que hacer un trabajo por detrás. ¿Qué pasa con Vue? Con Vue la primera etapa es un poco más transparente. Nosotros no tenemos que, de forma muy específica, decirle cámbiame el estado. Nosotros simplemente usamos this$con y mutamos esa variable. ¿Cómo funciona? Esto tiene un pequeño truco. ¿Cómo funciona? Cuando definimos el estado de un componente en Vue, lo hacemos a través de la función data, que devuelve un objeto con nuestro estado. Internamente Vue, cuando se inicializa el componente, lo que va a hacer es sustituir cada uno de esos atributos de ese objeto a cualquiera de los niveles por un setter y un getter, de forma que siempre va a estar informado de cuándo accedemos, tanto en modo escritura como en modo lectura, a nuestro estado. ¿Qué nos proporciona esto? Bueno, que el programador ya no tiene que de forma explícita decir estoy cambiando el estado, solamente utilizo la palabra this y por ahí el resto del proceso sigue igual. Vue va a tener que detectar ese cambio, Vue va a tener que computar un nuevo árbol de virtual DOM, compararlo con la versión anterior y si hay cambios y si hay diferencias, plasmarlas en el DOM real. ¿Cómo funciona? Perdón, siguiente. Esta forma de trabajar de Vue tiene también algunos pequeños problemas, como que si definimos nuestro estado con un usuario con ID y nombre y nosotros queremos cambiar un email, algún atributo que no estaba en el estado inicial, no va a funcionar. Tenemos que utilizar algún mecanismo del framework para decirle, este estado no estaba antes, utilízame la función $set para añadir un nuevo estado y además hazlo reactivo. Y pasamos a Svelte. ¿Cómo funciona la reactividad en Svelte? Como dije antes, es un compilador, así que no necesitamos pensar en términos del framework, vamos a pensar en términos del lenguaje. Nosotros en Svelte definimos una variable y esa variable, si es utilizada en cualquier otro lado, ya de por sí es reactiva. Nosotros podemos incrementar ese contador y automáticamente, en cualquier lugar de nuestra plantilla, de nuestro DOM, que se utilice ese contador, se va a actualizar. Y si hay otras variables que dependen de ese contador, se van a actualizar también. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja Svelte? Esto sería el caso práctico de React o Vue. Nosotros tenemos nuestra pequeña porción de código y alrededor de ese código tenemos el framework que es el que va a envolverlo y ejecutar ese código. ¿Cómo trabaja Svelte? Svelte quita todo el framework alrededor del código, coge nuestro código tal cual está y le introduce mecanismos de reactividad. ¿Qué son mecanismos de reactividad? Bueno, unas ciertas funciones que se van a ejecutar siempre, justo cuando se cambie una variable, cuando hay una asignación o una mutación de una variable. ¿Qué pasa justo después de ese mecanismo? Bueno, se computa las dependencias y se actualiza el DOM real. No hace falta hacer diferencias entre DOM, sino simplemente calcular las dependencias. ¿Qué depende de esa variable? Y actualizar los puntos concretos del DOM que son necesarios. ¿Cómo lo hace? Bueno, Svelte coge nuestro código y le añade una pequeña funcioncita. Esto en realidad no lo necesitamos saber como programadores, esto es la salida de ese compilador. Y le pone esta pequeña función que invalida el valor de esa variable y además avisa al resto de dependencias de que esa variable ha cambiado. Esto también se podría escribir en una sola línea. Y vamos a verlo, vamos a verlo en tiempo real. Esta es la página de Svelte, que, bueno, si ven aquí arriba, estamos en la opción de REPL, nos provee un entorno de pruebas para que nosotros escribamos nuestros componentes y además podamos ver la salida que genera ese compilador. Entonces, aquí crea un componente muy sencillo, dos contadores y un botón. Cuando se hace clic en el botón, se incrementan los dos contadores y se muestra la suma, como ven ahí. ¿Cuál es la salida del compilador? Pues podemos verla aquí, es muy sencillo. Este es el código que genera Svelte, como ven es Javascript. Este es el código que genera Svelte para este componente de aquí. Y si vamos a la parte final, vemos que simplemente es una clase con un constructor que llama una función INIT, con ciertas opciones. Las más importantes son Instance, que es una función que podemos ver aquí, que si se fijan, es exactamente una copia del código que nosotros hemos escrito en la parte izquierda, en nuestro componente, simplemente añadiendole estas funciones de Invalidate para que invalide el valor de esas variables cuando nosotros pulsemos ese botón. Otra parte interesante que tiene esta función INIT es el CreateFragment, y aquí es donde más o menos ocurre toda la magia. Déjenme que bajo esto un poquito. ¿Se lee bien ahí? Sí, ¿no? Vale. La función CreateFragment lo que crea es una closure donde se va a guardar referencias a todos los elementos del DOM necesarios para renderizar este componente y una serie de funciones. Las funciones son, la primera, C, es la que crea el componente. Se fijan aquí, lo único que estamos haciendo es creando un botón, añadándole el texto, creando un espacio que va a ser el espacio que tenemos entre el botón y el párrafo, un párrafo y ciertos elementos dentro del párrafo, count1, el símbolo más, count2, igual, y el resto de elementos. ¿Vale? Luego tenemos la función M, que es la función que se va a ejecutar cuando el componente se monta en el DOM. Y lo que va a hacer es coger el target, que es el punto donde nosotros queremos montar este componente, y va a insertar el botón, el espacio que hay entre el botón y el párrafo, y el párrafo. Y a continuación, pues como el párrafo también tenía elementos dentro, pues va a meter cada uno de esos elementos dentro. Y siempre utilizando las variables globales o las variables que están en el ámbito de la closure. Y por último, tenemos aquí la función P, que viene, el nombre viene de update. Y lo que hace esta función es que recibe un objeto con claves para cada uno de los objetos de nuestro estado, del componente, y comprueba si ese objeto ha cambiado. Esta función se ejecutará cuando nosotros, lo que vimos antes, que se invalidaba, cuando el spell invalidaba el valor de ese objeto. Entonces llegaría aquí, invalidaría el valor del contador 1, y lo que haría es, bueno, si ha cambiado, actualizaría T2, que es el elemento que tenemos aquí. Este de aquí, el primero de todos, ¿vale? Si cambia el valor del contador 2, actualizaría este elemento del DOM, y solo ese. Y si cambia contador 1 o contador 2, y aquí esto es muy interesante, lo que va a hacer es, primero, vamos a calcular el valor del contador 1 más contador 2. Es esta sentencia de aquí, ¿vale? Luego, lo compararemos con el valor que teníamos actualmente. Y si eso es diferente, entonces actualizamos el DOM. Y esto es muy interesante porque... Déjame que voy a abrir el inspector aquí. Vale. No sé si se ve bien ahí. Vale. Vamos a ver qué es lo que sucede en el DOM mientras hacemos clic. Si se fijan, si yo hago clic aquí, los tres elementos del DOM que cambian son exactamente los tres elementos que deben de cambiar. Pero sí, vamos a hacer un poquito de trampa. Si modificáramos uno de los contadores para que uno se incrementase y otro se decrementase, vale, ahora los dos contadores deberían de cambiar. Pero el resultado final no, porque estamos añadiendo uno y quitando uno. Entonces, si nosotros pulsamos ahora en el botón y volvemos otra vez a abrir este de aquí, vemos que los dos valores cambian, el nuevo valor se computa, pero como no ha cambiado con respecto al anterior, ese valor no va a cambiar en el DOM. Es como lo que decíamos antes de comparar dos virtual DOM cada vez que hay un cambio de estado, pues aquí no se compara un árbol completo, sino se compara exactamente lo que necesita que se compara, dependiendo siempre de las dependencias. Vamos allá. Vale, como dije antes, bueno, esta forma de escribir componentes, ya que no tenemos que utilizar mecanismos de los frameworks, pues tiene varias ventajas. La primera de ellas es que tenemos que escribir menos códigos. Aquí tenemos un componente con dos inputs que nos cogen un valor y nos pintan la suma. Pues en React necesitamos 20 líneas, en Vue necesitamos 19, un poquito menos, y con Svelte solamente necesitamos 9. Si alguien se atreve y quiere escribirlo en Angular, puede hacerlo seguramente. Yo creo que tenga más de 23, alguna más. Aparte de eso, tenemos también bundlers más pequeños, porque ya no tenemos que darle al usuario, entregarle al usuario también toda la librería React, toda la librería React DOM. No tenemos que darle Vue JS completo. Solamente vamos a poner el código que nosotros escribimos compilado y con esos mecanismos añadidos. Y además, no solo se trata de que es menos cantidad de código que el usuario tiene que descargar, sino también menos cantidad de código que el usuario tiene que computar, que interpretar. El navegador no tiene que interpretarla. Y aquí hice un test muy sencillo, una de las demos que voy a enseñar al final. Solamente cogí la tab de performance del navegador y vi cómo se ejecutaba, cómo era el inicio de la aplicación hasta llevar al primer pintado significativo. Y resulta que ese ejemplo tan sencillo tarda el doble de tiempo y consume el doble de memoria en Vue que en Svelte. Esta es una prueba muy sencilla. No me quedé contento con esa prueba y lo que hice fue descargarme este repositorio bastante conocido. No sé si ya lo han visto alguna vez, esta tabla. Te lo puedes descargar, ejecutarlo en tu máquina. Me lo descargué, lo ejecuté con estos tres frameworks. Y bueno, tiene un montón de operaciones, un montón de test, de pruebas. En la categoría de operaciones, de muchas operaciones, Svelte gana en cinco de las nueve categorías y se queda muy cerca en las otras cuatro. Gana en cuatro de cuatro categorías dentro de la categoría de inicio de la aplicación y en cinco de cinco en uso de memoria. Así que, como ven, uno de los puntos fuertes que tiene Svelte es que es muy bueno, que su rendimiento es muy bueno. Bueno, y ahora he metido esta slide aquí un poco de broma, un poco de, por favor. Bueno, este en verdad no es warning para ustedes. Es pánico en el que entré yo hace como dos o tres semanas porque leí un tuit que decía algo así como, ¿qué pasa si les digo que he conseguido hacer que el Virtual Dome sea más rápido que Svelte? Este es el creador de Vue, no sé si los conocía yo, supongo que sí. Entonces yo pensé, pues tendré que cancelar la charla o tendré que quitar cinco diapositivas o algo así, ¿vale? Pero bueno, son pruebas. La verdad que está mejorando bastante. Tiene pinta de que Vue 3 va a mejorar un montón. Pero bueno, no hay que preocuparse de nada. El creador de Svelte, lo primero que hizo fue felicitarlo, decirle que bueno, hay pros y contras y que no todo está en el inicio y en la ejecución, sino también en el código de usuario. Y por último, que van a tener que arremangarse y trabajar duro para seguir mejorando. ¿Qué significa esto? Y esto ya es una pequeña reflexión. Que todo esto es bueno, es maravilloso que los frameworks compitan porque de unos a otros van cogiendo ideas y al final los beneficiados somos nosotros. React introdujo los hooks y ahora todo el mundo tiene hooks y todo el mundo los utilizamos. Esta gente está utilizando una idea de compilación y ya otros frameworks como Vue están empezando a meter etapas de precompilación y otras optimizaciones para seguir mejorando. Así que debemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque haya competición. Este tuit de aquí lo he cogido de uno de los compañeros que han dado ponencias aquí en el evento, porque estaba muy interesante. Busqué por evolución de los frameworks y me salió esto, casualmente. Y bueno, viendo este tuit y viendo la dirección esa que ven aquí, tiene un repositorio con toda esta evolución explicada y además con enlaces directamente a la documentación oficial de cada uno de esos pasos. ¿Quién está usando Svelte? Aquí está otra slide con trampa. Esta presentación la hice como hace unos cuantos meses, la tenía ya terminada, la presenté dentro de la empresa internamente y cuando hice la presentación unas cuantas personas utilizaban, unas cuantas empresas utilizaban Svelte. Ayer cuando estaba repasando todos los datos para no poner nada incorrecto, fui a la página otra vez y resulta que ya todavía más gente la está utilizando y si ven por ahí hay gente bastante grande como por ejemplo GoDaddy por aquí en el centro de la pantalla. O sea que se ve que va evolucionando y va ganando atracción. Otra empresa bastante conocida es The New York Times, es lógica porque su creador trabaja ahí. Y un caso de uso bastante conocido, si han visto otras presentaciones de Svelte, es esta gente de Stone en Brasil que utilizaron Svelte en sus más de 200.000 dispositivos porque de entre unos cuantos frameworks que probaron, el más fácil de usar y el que mejor performance tenía en esos dispositivos tan limitados en cuanto a capacidad, pues era el que mejor funcionaba, el que mejor les iba. No todo es bueno, Svelte está todavía en crecimiento y hay cosas que todavía deben mejorar para que fuera, no sé, por ejemplo, para que fuera mi primera opción como framework. La primera, la experiencia del desarrollador todavía no es muy buena y ahora verán que no tiene ningún click para crear los proyectos y tampoco el soporte en editores es muy bueno. Soporte JavaScript, no hay soporte oficial, hay algún por ahí repositorio en el que intenta hacerlo manualmente y lo consiguen, pero no es un soporte oficial. Y por último, que la comunidad no es tan grande como otros frameworks y es más difícil encontrar recursos, documentación o incluso componentes que necesitemos. Y bueno, llegamos a la parte del repaso por la API. Vamos a hacerlo muy rápido porque me gustaría más emplear el tiempo en ver las demos. Y porque el tutorial interactivo que tienen en la web de Svelte es bastante divertido y se lo van a disfrutar si lo quieren hacer. En una o dos horas lo tienen listo. ¿Cómo empezamos? Bueno, la forma más fácil es utilizar el comando de JIT para clonar el repositorio o la template oficial de Svelte. Esta es la forma recomendada en la página web de Svelte. Clonamos ese repositorio, entramos en la carpeta, npm install y a ejecutar. Muy sencillo. Esos comandos nos van a generar una estructura de directorios muy simple con un index muy básico, perdón, con un punto de entrada a la aplicación main.js en el que solamente se genera el componente inicial y por último el componente inicial que va a ser básicamente un hello world. Este sería el hello world en Svelte. Muy sencillo, ¿verdad? Si han visto Vue, pues la sintaxis es bastante similar. Tenemos una parte con script donde vamos a meter la lógica de negocio. Tenemos una parte con nuestros estilos. Y por último el resto, aquí no necesitamos envolverlo en ninguna tag especial como template, como hace view. El resto de código que tengamos ahí va a ser la template de nuestro componente. Podemos definir atributos de la forma, nombre del atributo, igual y entre llaves, cualquier expresión JavaScript que queramos. Podemos definir expresiones de texto en nuestra template también, igual, utilizando las llaves. Podemos utilizar una variable normal o una variable función, cualquier expresión JavaScript que queramos. Tenemos condicionales con esa sintaxis. Llave, corchete, if y llave, barra para terminar los comandos. If, el seif, bueno, no voy a explicar lo que es un if. Tenemos para hacer el renderizado de listas, pues con el comando each, user, el nombre de la variable donde queremos guardar cada uno de los elementos y luego dentro, pues la template que queramos. Además tiene un pequeño bloque en el each, que es el else, para el caso en el que el array que estemos iterando, esté vacío o sea nulo, o no esté definido. Sentencias reactivas. Aquí me voy a tener un poquito más porque esto es algo que es un poco nuevo y que está bastante bien. Esta es la forma que tienes Bell cuando le decía antes que la reactividad ocurría de forma automática. Esta es la forma que tienes Bell de generar reactividad y ponerla en las manos del programador. La sintaxis que tiene es $, dos puntos y a partir de ahí cualquier sentencia que pongamos ahí, ya sea una asignación, un if o lo que queramos, va a ser reactivo y se va a ejecutar cada vez que cualquiera de los elementos que están dentro de esa sentencia cambien. Si cambiamos los usuarios, pues la longitud del usuario va a cambiar el número de usuarios y si cambia algo dentro de ese array, pues también va a cambiar el valor de uppercase users. Vamos a verlo con un ejemplo, ya que tenemos por aquí. Este es una pequeña aplicación. Bueno, aquí tenemos el template que vimos antes. Lo único que le añadí es un botón para añadir más usuarios. Entonces, si yo voy dándole clic, pues se van añadiendo más usuarios. Podemos meter los que queramos. Podemos hacer cosas como, no solo declaraciones, porque las dos son declaraciones. Podríamos hacer algo así como $, dos puntos y si users.len es mayor que 10, entonces alert. ¿Vale? Entonces, esto ya va a ser automático. Nosotros cuando lleguemos al 11, hasta el 10 funciona, va a soltar un alert porque nos hemos pasado. O sea, que lo podríamos utilizar no solo como computed property, como las que tiene Vue, sino también la podríamos utilizar como watcher, la podríamos utilizar como logger. Podríamos tener muchas posibilidades para ser usado. Eventos del DOM, muy sencillo. On, dos puntos, nombre del evento, igual, expresión Javascript o referencia a la callback que queremos utilizar. ¿Vale callback o vale lo que decíamos, una expresión Javascript, una arrow function, sin problema? Modificadores de eventos, pues también. On, dos puntos, nombre del evento, barra y cualquier modificador. Tenemos el prevent default, stop propagation, capture, para que el evento se emita no en la fase de babbling, sino en la fase de captura. Y once, para que el evento solamente se ejecute la primera vez. Props, ¿cómo pasamos información de un componente padre a un componente hijo? A través de las props. Es muy sencillo. En el componente padre, definimos el nombre de la prop, igual, y otra vez, expresión Javascript, que puede ser una variable o puede ser una variable computada como la escribimos antes, puede ser lo que queramos. Y en el componente hijo usamos la sintaxis export. Simplemente lo que tenemos que hacer es, cuando queremos que algo pueda ser seteado desde el componente padre, ponemos la palabra export delante. Y además, a esas variables podemos darle un valor por defecto en caso de que nadie la sobreescriba desde fuera. Eventos en el componente, no eventos del DOM, sino de componentes creados con Svelte. Cambia un poquito. Bueno, ahora es on, en el padre sería on, dos puntos, el nombre del evento, igual, igual, el callback que queremos utilizar. Y en el hijo, lo único que tenemos que hacer es crear un dispatcher, utilizando la función event dispatcher, que nos proporciona la librería, y luego utilizar esa función o ese dispatcher para lanzar un evento con su nombre de evento y un objeto o el valor que queramos recibir en el hijo. En el hijo se recibiría, pues, en el event de aquí, dentro de event.detail. Otra cosa bastante interesante, otro bloque que tiene bastante interesante Svelte, y voy a enseñar un ejemplo, es el bloque await, que nos permite renderizar diferentes trozos de código en función del estado de una promesa que le pasemos como parámetro. En este caso, pues, el típico waiting, luego mostrar resultados y si hay algún error, pues mostrarlo. Vamos a verlo con un ejemplo. Vale, aquí, bueno, era el ejemplo que teníamos ahí, lo único que he añadido de una caja para decirle, pues, quiero más resultados o quiero menos. Déjame ver si lo puedo poner así para que se vea mejor. Vale, entonces quiero tres resultados, quiero dos, quiero uno, los que necesite, ¿vale? La potencia que tiene esto es que cuando nosotros le pasamos aquí a la wait la promesa, la promesa también a su vez es reactiva, de forma que si yo cambio el valor del número de resultados este que tengo aquí, en cualquier parte del código, esa promesa se va a volver a ejecutar y todo el bloque await se va a volver a ejecutar. Como vieron aquí, cuando cambio por un valor, se muestra, mientras no se ha resuelto la promesa, se muestra el waiting y cuando se termina la promesa, se muestra los resultados. He forzado aquí un error para que si el número de resultados es menor que 1, lance el error, pues, si bajamos de 1, ponemos a 0, automáticamente lo que se va a renderizar es lo que hemos puesto en la parte de, en el bloque catch de esta estructura wait. Seguimos, tenemos también hooks para poder ejecutar en los diferentes puntos del ciclo de vida del componente, tenemos el amount, before update, after update, destroy y tick, que es una promesa que se resuelve cuando todo el bucle de renderizado termina cada vez. Tenemos class binding, podemos definir clases en función, que estén activas o no, en función de ciertos valores que pueden ser, de nuevo, cualquier expresión javascript que pongamos ahí. No, no hay ningún problema. Tienen una forma más sencilla de ponerlo, que si es siempre un booleano, pues, no hace falta sino poner class dos puntos y el nombre del booleano y esa clase con ese mismo nombre va a estar activa o no, dependiendo del valor de esa variable. Slots, esta es una feature bastante parecida a la que tiene, bueno, similar, exactamente similar a la que tiene Vue y a los children, creo, de React, estoy muy seguro. Y lo que viene a ser es una caja en nuestro componente, donde nosotros podemos meter contenido desde un componente padre, desde el componente que usa ese componente hijo. Además tenemos la opción de tener props en esos slots, al igual que Vue, y lo que hacemos es que desde el slot, desde la caja que tenemos aquí debajo, podemos exportar una variable. En este caso, pues tenemos en este ejemplo, lo que tenemos es que cuando el ratón entra en ese div y cuando sale, vamos a setear una variable booleana que estamos dentro, estamos fuera, y la vamos a aportar al padre, de forma que el padre podría capturar esa variable booleana para, pues, o condicionalmente usar una template u otra, o incluso para hacer class binding y mostrar otros estilos. Este tengo un ejemplo por aquí. Pues eso es lo que haría, pues simplemente es que cuando cambias de uno a otro, el hijo, que es el que sabe cuando está entrando dentro o no, le pasa al padre ese valor, y el padre decide utilizar unos estilos u otros. Tenemos también una context API, igual que tiene React, y similar al provide inject the view, en el que nosotros podemos exportar un dato a cualquier componente, hijo, dentro del árbol de componentes. Y mucho más. La documentación de Svelte nos quedaría por ver un par de cosas más, como las stores, como las actions, motions, transitions, animations, y un montón de features más. La ventaja que tiene Svelte es que al ser un compilador, podemos poner 10.000 features, las que queramos, porque solo se van a compilar y solo se van a utilizar las que nosotros utilicemos, no tiene esa limitación. Y por último vamos a ver las demos. Vale, he preparado 5 demos, bastante diferentes unas de otras. La primera de ellas es una aplicación todo, normal, de toda la vida, pero le he añadido un pequeño calendario para que las tareas que tenemos que hacer estén asociadas a días. Este ejemplo de aquí es exactamente el mismo que hice el año pasado en la ponencia que hice de Vue. O sea que si van aquí en la cajita de abajo, buscan el vídeo de YouTube del año pasado, pueden comparar cómo es Vue y cómo es React, cuáles son las diferencias de este componente. Vamos a verlo. Vale. Bueno, primero enseño la aplicación. La aplicación es esta que ven aquí. Tenemos el calendario en el cual nos podemos mover. Vale. Podemos ir seleccionando días y podemos ir añadiendo tareas. Tarea 1, tarea 2, tarea 3. Vale. Además en el calendario van a estar marcados los días que tienen tareas. Y en la misma lista de tareas podemos hacer, lo que podemos hacer es borrar las tareas que hemos creado. Vamos a ver cómo se implementa eso. Vale. ¿Ven bien ahí? Sí. Vale. Tenemos cuatro componentes. Los tres componentes básicos que vieron en la aplicación y el componente aplicación, que es el que va a usar todos ellos para montar este calendario, esta aplicación Todo. En el componente aplicación vamos a definir solamente como estado dos cosas muy sencillas. ¿Cuál es el día seleccionado? Y cuál es la lista de tareas que tenemos. Vale. Y a partir de ahí iremos construyendo lo demás. Si nos vamos a la template, es bueno, por un lado tenemos el calendario al que le pasaremos la lista de todas las tareas para que él en los días en los que haya tareas nos pueda cambiar el estilo y poner algún indicativo de que ahí hay tareas. Y nos suscribiremos al evento Selected Day para que, como vieron antes, que teníamos en el estado el día seleccionado, lo actualice con el valor que nos devuelve el calendario. Luego tenemos un formulario que lo único que vamos a hacer es recibir un evento y dentro de ese evento lo que vamos a recibir es la descripción de la tarea que escribimos en la caja de texto aquí debajo. ¿Vale? Y por último, la lista de tareas a la que le vamos a pasar no todas las tareas, sino las tareas del día que tenemos seleccionado. Eso tendremos que calcularlo nosotros. Y además escucharemos el evento Deleted Task cuando en alguna de las tareas cliquemos en el botón Remove. ¿Vale? Esto es la aplicación. Muy sencilla. Ahora pues tenemos que ir definiendo esos tres componentes. El primero de ellos, la lista de tareas. Pues venimos un poquito aquí abajo a la lógica. Tenemos una prop donde recibimos esa lista de tareas. En la template, pues tenemos un bucle, una lista, donde vamos a mostrar cada una de esas tareas con una descripción y con un botón en el que vamos a disparar la función onClick con la idea de esa tarea. Además, utilizando el bloque Else del bucle que tenemos aquí, si no tenemos tareas, pues vamos a poner un mensaje de que no hay tareas para ese día. Y no tiene más ciencia, no tiene más nada. Lo único que tenemos que definir es el dispatcher del botón para borrar las tareas. Simplemente eso. ¿Vale? El siguiente elemento, el siguiente componente que vamos a ver es el de la lista de tareas. No, la lista, el formulario. ¿Vale? El formulario es simplemente un input donde vamos a escribir nuestra descripción y tenemos su valor bindeado a esta variable que tenemos aquí. Y tanto si metemos la tecla Enter o hacemos clic en el botón, vamos a ejecutar la función add. Y esa función add lo que va a hacer es limpiar esa cadena que tenemos escrita en el cajón y emitir un evento al padre para que el padre se encargue de crear esa tarea. Y por último, el componente que es un poquito más complejo, el calendario, pues bueno, lo podemos ir viendo por partes. La primera parte, pues tenemos arriba dos botones para navegar en el calendario izquierda-derecha y entre medio, pues el nombre del mes y el año. Muy sencillo. Cada uno de esos botones llama una función prep y next month. Esas funciones, si venimos aquí, pues simplemente lo que van a hacer es actualizar variables. Como vimos antes, no necesitamos utilizar mecanismos del framework, simplemente decrementamos el mes o lo aumentamos. Y en el caso de que nos saltemos de año, pues también tendremos que actualizar el año. Siguiente parte, pues los días de la semana, pues tenemos un array con los días de la semana, pues los mostramos tal cual, con un bucle. Luego, antes de empezar a pintar los días, debemos dejar hueco para los cuatro primeros porque el mes no empieza hasta el viernes. Hasta el jueves, hasta el viernes. Vale, entonces para hacer eso lo que vamos a hacer es calcular un número de días extra. Y eso lo vamos a calcular abajo. Vamos a utilizar la librería Moment para saber todos estos datos. Y por último, para cada uno de los días del mes, vamos a pintar el número del día y además vamos a setear clases o no, dependiendo si está el día seleccionado o si hay tareas en ese día. Además, si hacemos clic, pues emitiremos el evento para el padre para que cambie también ese día seleccionado. ¿Cómo calculamos todo esto? Bueno, el mes actual, pues utilizamos Moment para crear el objeto, le pasamos ese entero con el año, ese entero con el mes y ya lo tenemos guardado aquí. Esto va a ser reactivo, cualquier sitio que lo utilice se va a actualizar automáticamente. Los días en el mes, pues lo mismo, vamos a utilizar Moment para preguntarle cuántos días hay en ese mes. Y luego, pues bueno, creamos un array, lo llenamos con cero y usamos un map para darle el valor empezando desde el uno, no desde el cero. Números de días extra, pues cogemos el principio del mes, utilizando Moment, le preguntamos qué día la semana es, pues nos dirá el 5, que es el viernes, le restamos 1, pues tenemos el número de huecos que tenemos que dejar. Y por último, el nombre del mes, que vamos a mostrar aquí arriba, pues simplemente a partir del entero que tenemos guardado, pues vamos a la array con los nombres de los meses y ya está. Y esto, a ver, no, me queda por aquí un poquito más. Bueno, las funciones para setear los estilos de si es un día seleccionado o no, pues simplemente ver el día que estamos recorriendo en esa lista, si es igual al día seleccionado, y si el día tiene tareas, si alguna de las tareas, su día coincide con el día por el que vamos iterando. Además, el select day, que es la función que va a emitir el evento, lo que va a hacer es emitir ese evento de selected day al padre, pero ya dándole el día formateado. No tiene mucho más. Vale. Ese fue el primer ejemplo de cómo hacer una pequeña aplicación y cómo pasar los props y los eventos de un componente a otro. Si lo miran en la charla del año pasado, pueden comparar y ver cuál les gusta más. Bueno, siguiente ejemplo, voy a enseñar una integración de una librería de terceros que se llama Citoscape, que nosotros en Spiro la usamos para alguno de nuestros componentes, que nos permite representar grafos. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, primero enseño la aplicación. Una aplicación muy sencilla. Tengo aquí un botón para ir añadiendo nodos. En orden, unos 10, todos los que queramos. Y luego tengo aquí un selector de layout. Si los queremos concéntricos, si los queremos circulares, si los queremos en forma de árbol, o si los queremos tipo células, o ahora que no sé cómo es esto. O random, ¿no? El que queramos. Vale. Vamos a ver cómo construimos esto. Para construir este componente o esta aplicación, voy a usar dos técnicas que son muy interesantes y que funcionan muy bien juntas. Antes de empezar, la forma que voy a utilizar los componentes van a ser esta. Vamos a utilizar un componente graph, que ahora veremos cómo se define, al que le vamos a pasar solamente el layout que queremos utilizar, que va a ser una cadena de texto con el nombre de ese layout. Y dentro, una lista de nodos, o de componentes nodos, y una lista de componentes aristas. Nada más. Muy sencillo, ¿vale? Y bueno, la primera técnica que vamos a ver se llama Compound Components, que seguramente ya la han visto. Es cuando utilizas unos componentes dentro de otros y además están interrelacionados. En este caso es un grafo con sus nodos y aristas, pero también seguramente lo habrán visto en una tab list, una lista de tabs con los tabs internos, que tienes que manejar un estado y tienen que ir coordinados, ¿no? Algo así. Vale. ¿Cómo definimos el graph? El grafo va a ser muy fácil. Definimos un div, donde vamos a montar esa instancia del grafo, y vamos a definir dentro un cajón, si se acuerdan antes, un slot, donde vamos a meter luego los nodos y las aristas. Pero si se fijan aquí tenemos un if, que nos va a impedir que ese cajón se abra, que nosotros podamos meter nada ahí, hasta que la instancia del grafo se haya creado. ¿Vale? Eso lo que nos permite es que los nodos no se creen, las aristas, hasta que nosotros inicialicemos la librería. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues, tenemos aquí definida esa instancia y un ref para poder acceder al elemento DOM que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es llamar a esa librería, diciéndole, quiero que lo montes en ese div, y quiero que le apliques ciertos estilos que, bueno, los tengo por aquí encapsulados, que son los que hacen que tengamos esos colores de ahí. Una vez hecho eso, lo único que tenemos que hacer es compartirle a los componentes que están debajo, y ahí es donde viene el patrón Compound Components, o la estrategia Compound Components, tenemos que compartirle la instancia. ¿Y cómo hacemos eso? Pues, utilizando la context API. Con la context API le decimos que tenemos un estado compartido, que va a ser una función que nos va a permitir acceder a esa instancia. De forma que, ahora, dentro de los componentes nodos y aristas, y aquí viene la segunda técnica, que se llama Renderless Components, si se fijan, es un componente que no tiene plantilla, no tiene nada. Este componente no va a renderizar nada en el DOM. Este componente simplemente va a coger lo que nos viene por el contexto, por el context API, y va a utilizar esa instancia de la librería para ejecutar una función de la librería en la que le va a decir, bueno, añádeme esa información del nodo, en este caso, pues, es solamente el número que tiene ahí dentro, dentro del grupo de nodos, además de añadirle un ID, y pásale todos los datos extra que puedan venir en ese nodo. Y la arista es exactamente el mismo componente. Cogemos de la context API, cogemos la instancia del grafo, y cuando este componente se inicialice, utilizamos esa librería con sus funciones para decir, añádeme al grafo. Y de esa forma, pues, nos queda un componente que es bastante fácil de implementar, y además es bastante fácil de usar, y queda en un formato bastante declarativo. Estas dos técnicas de Compound Components y Renderless Components, es bastante útil. Ahora la estamos usando en un grafo, pero podríamos usarla si esto fuera un map, y lo dentro fueran los pins o elementos dentro del map. Es bastante útil. Vale, los siguientes dos ejemplos, en los siguientes dos demos, vamos a ver cómo generar dinámicamente ese VG para meter gráficos en nuestra web. El primero de ellos, se trata de una flecha que une un punto inicial con un punto final. En este caso, pues bueno, le he puesto el inicial en la mitad de la pantalla, y el final, pues, que siga el ratón. Además, pues, si nos fijamos aquí en el uso de ese componente, tiene coordenada inicial, coordenada final, start, end. Eso significa que le podemos especificar cómo queremos que la flecha empiece. Si lo queremos que empiece en horizontal o en vertical, como hasta ahora. O si queremos que empiece en horizontal, y con el final lo mismo. Queremos que termine en vertical o en horizontal. O en horizontal. De forma que tendríamos hasta cuatro posibles combinaciones de la flecha, y podríamos usarlo como queramos en nuestros diseños. Por ejemplo, si quiero señalar a la foto de perfil aquí, pues lo haría así. Si quiero señalar a una línea de código, pues lo podría hacer así, o como queramos. Es un componente muy útil. Además, lo hemos usado en algún proyecto, algo así. ¿Cómo implementamos esto? Pues, es simplemente un SVG, y podemos utilizarlo en nuestra plantilla. Si venimos aquí, déjame cerrar un poquito esto. Es un SVG que tiene tres partes. El circulito inicial, donde empezaba la flecha. Abajo del todo tenemos dos pequeños segmentos, que son el final de la flecha. Y el más importante es un path que va desde un punto inicial a un punto final. Entonces, nuestro objetivo para crear este componente es definir ese path con una sintaxis, que es sintaxis de SVG. Si lo ven aquí, esa sintaxis de SVG, pues, bueno, no vamos a entrar en la sintaxis de SVG completa, pero es bastante intuitivo. Nos movemos a un punto inicial, ponemos la C para definir puntos de control, y por último, un punto final. Lo único que tenemos que hacer es utilizar un poquito de matemáticas y ir desglosando poco a poco los elementos que necesitamos hasta llegar a ese path. ¿Cómo lo hacemos? Pues, bueno, tenemos estas props con las coordenadas y los modos de inicio y final, y empezamos. Ancho, ¿cómo se calcula? Pues, el máximo entre las coordenadas, el valor absoluto entre la diferencia de coordenadas en el eje X, el alto, el valor absoluto de la diferencia entre coordenadas Y. ¿Cuál es el VBOX? 0, 0, ancho, alto. Alto mínimo. Perdón, sí, alto. Coordinada X mínima, coordenada Y mínima. Array con coordenadas. El punto inicial, el punto final, todo eso lo vamos a ir calculando poco a poco hasta llegar al final del path, que va a ser el que muestra nuestro componente. Al final nos va a quedar un componente, bueno, divertido, que podemos usar en muchas ocasiones. Vale. La siguiente demo, bueno, lo que he hecho aquí, en una de las slides que enseñé antes, si se fijaron cuando estaba explicando cómo funcionaba el código de Svel, tenía un pequeño diagramita con un minimap. ¿Saben el minimap este que aparece en los editores con una pequeña previsualización de tu código? Pues algo así. Pues lo que he hecho es, vamos a ponerlo aquí, voy a ponerlo un poquito más pequeño para que se vea bien. Lo que he hecho es escribir un minimap. Si yo pongo cualquier código aquí, si escribo lo que sea, pues se va a generar nuestro minimap. ¿Vale? Si pongo el código, por ejemplo, el propio código, si venimos aquí, tenemos minimap completo, ¿vale? Y todo esto es en un SVG. ¿Cómo lo construimos? Vamos a verlo. Bueno, en primer lugar, lo que he hecho es buscar un analizador léxico, en internet, no lo hice yo todo, el análisis léxico, y utilizarlo para definir una cierta lista de tokens. En este caso, pues un enter, un espacio, números, strings, tags de HTML, ideas, comentarios, y cualquier otro símbolo. ¿Vale? Con esas definiciones de token, también exporto una función, creo una función que me va a decir para qué token, qué color le voy a dar a cada token. ¿Vale? Y con eso, en nuestra aplicación, vamos a crear el SVG. Y este SVG es todavía más sencillo que el anterior, porque en realidad es un SVG, con un alto y un ancho que tenemos que calcular, ahora veremos cómo, y dentro, una lista de rectángulos. Si se fijan, no tiene nada especial, son solamente diferentes rectángulos que van a estar en una posición X, una posición Y, un ancho, un alto, y van a tener un color. Entonces, nuestro objetivo va a ser construir este array de bloques. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos nuestro código definido aquí, inicialmente a cero, y utilizando el editor este que tenemos a la derecha, vamos a crear utilizando, perdón, utilizando ese código y utilizando el analizador léxico que vimos antes, vamos a generar esa lista de tokens. Si tenemos algún token, pues vamos a computar cada una de las propiedades que necesitamos, la posición y el color. Empezaríamos en la posición cero, cero, y a medida que fuéramos iterando por ese array, pues le iríamos, poniendo la posición actual, el ancho que dependería del tamaño de la palabra o del token que tenemos, y la altura, que la altura siempre es constante, y el color que le vamos a asignar. Lo que tenemos que hacer es que cada iteración de ese bucle, actualizar la posición X para el siguiente elemento, la posición Y. ¿De qué depende? Pues depende una del ancho del bloque, la posición X va a depender del ancho del bloque, y la posición Y pues va a depender de si el token siguiente es un Enter o no, cuando es un Enter pues bajamos hacia abajo. Y ya está, miramos a ver cuáles son los que tienen los Enters y los espacios para luego filtrarlos y no ponerlos porque no vale la pena renderizar bloques de color transparente. Además, contamos el número de tokens Enter que tenemos en el código para poder calcular el ancho, el altura y el ancho pues lo calculamos viendo cuál es el máximo de entre todos los bloques esos, el que más a la derecha está sumado con su propio ancho. Al final, pues nos queda un componente que está bastante guay para las presentaciones y que nos permite exportar cualquier trozo de código. En este caso, tiene que sintaxe tipo HTML exportarlo y utilizarlo en nuestras presentaciones. Vale. Y la última demo, esta es la está bastante interesante, sobre todo si conocen React. Lo que he hecho es escribir la primera aplicación en React, pero eso no sería interesante y no tendría nada que ver con la charla. Lo que he hecho es ahorrarme escribir el componente más complejo que es el calendario. como dijimos al principio de la charla, Svelte es un compilador que transforma esa sintaxis que hemos visto en código JavaScript plano. Así que, teóricamente, ese JavaScript plano lo podríamos utilizar en cualquier proyecto, en un proyecto JavaScript plano o lo podríamos utilizar en un proyecto es que cuando exportamos ese componente de Svelte nos va a dar una interfaz para poder comunicarnos con él, porque claro, una cosa es un componente pero si no podemos inyectarle datos ni recibir nada de él, pues sería inútil. La forma que tenemos de comunicarnos con ese componente es la creación a través de un constructor en el que simplemente le pasamos un objeto con varias opciones, entre ellas el target donde queremos que se monte ese componente en el DOM y un objeto con las props que queremos inyectarle. Además, podemos suscribirnos a los eventos que ese componente emita, en este caso era uno solo, el Selected Day y como ya no está dentro del marco de donde lo estamos utilizando, por ejemplo, en este caso de React no está dentro del marco de React, la reactividad no va a funcionar automáticamente, la de React. Nosotros tenemos cada vez que hay un cambio de props deberíamos decírselo al componente. Esto lo que hace es que parezca o que sea o que funcione igual que cualquier otra librería de terceros como la de los grafos que vimos antes o como cualquier otra. Y ahora sí, vamos a ver el ejemplo. Vale. Bueno, déjame abrir aquí primero la aplicación. La aplicación, si se fijan, es exactamente la misma. Podemos ir a seleccionar los días, tarea 1, tarea 2, otro día, tarea 3. Vale, y además pues podemos borrar, movernos, lo que queramos. Vale, es exactamente la misma aplicación. Y ahora vamos a ver cómo está hecho. Bueno, venimos por aquí. Como les dije, lo que he hecho es reescribir esa aplicación en React. No voy a entrar en cómo está hecha en React porque al final es bastante sencillo y bueno, cada uno puede hacer de una forma. Yo lo he hecho utilizando los hooks y la programación así con funciones. Tenemos el componente Calendar, tenemos el componente Formularies y tenemos el componente Taskleaks. Si ven este código, aquí nos podrían decir que uno de los componentes que están ahí es un componente de Svelte hecho con otra cosa. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, este componente que ven aquí no es un componente Svelte. Lo que he hecho es crear un wrapper de ese componente para poder utilizar el componente Svelte que tenemos aquí y que es simplemente tal cual la salida del compilador, lo que nos ha dado el compilador. Si lo ven, vamos a navegar un poco por ella. Este sería el calendario si se acuerdan. Podríamos encontrar por aquí, a ver, si lo vamos por aquí, CreateFragment, todo el código. Vale. La clase con el componente y el resto de funciones, el Instance, el CreateFragment, todos ellos. Vale. Pero esto no lo he tenido que tocar, esto solamente es el código que me da el compilador. Ya lo tenía hecho, pues lo he utilizado. Vale. Y la forma de hacer el envoltorio de ese calendario es muy sencilla. Simplemente lo importo. Creo mi propio componente React Calendar con sus props y con sus props las tareas y la función que se va a ejecutar cuando se le seleccione un día y utilizo dos effects. El primero de ellos cuando se monta el componente para llamar al constructor de mi componente calendar en Svel pasándole el target que va a ser una ref de React que tenemos definida aquí en este div. El div es muy sencillo, no tenemos que hacer nada más. Y además, pues nos suscribimos al evento selected day para que llame a la función definida por el calendario. que nos va a venir desde el padre. El otro efecto que necesitamos, como vimos antes cuando enseñé cómo era la comunicación con los componentes Svel es un efecto que vamos a ejecutar cada vez que la lista de tareas cambia y que lo único que va a hacer es utilizar esa interfaz que nos proveen los componentes Svel para actualizar la lista de props. Y en este caso, pues con $set cambiamos las props. Y de esa forma, bueno, esa es la forma que tenemos para utilizar componentes de Svel que es una de las ventajas. Podríamos ir integrando componentes poco a poco en otro proyecto o si en alguno de los casos necesitáramos un componente que requiere un rendimiento muy bueno pues podríamos crear ese componente en Svel e importarlo en nuestro proyecto en React. Vale. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Como estaba, no, me parece la razón muy interesante de la cara. Gracias. El de cara o salvo es un proyecto real. No sé si te entendía que como hay mucha ayuda digamos al desarrerador a lo mejor no lo recomendaría todavía para usarlo así de forma organizada o si esto pero si el equipo digamos está tiene un buen equipo de entrenamiento de estos tipos. Vale. Bueno, sí, como vieron antes ya hay empresas como GoDaddy que la están usando. O sea que si ellos se fían de esto igual nosotros también podríamos fiarnos. Había otra empresa también que lo están usando en más de 200.000 dispositivos. Tiene que ser muy grande. Lo que quise decir antes con que todavía la comunidad no era muy grande como que todavía hay cosas que mejorar pues es que no es que no sea productivo esto o no es que no se pueda utilizar o es que pueda tener problemas o no sea estable sino que todavía tiene cosas que mejorar. Claro, nosotros como programadores nos encanta tener un linter nos encanta tener un click que nos haga todo pero esto no lo tiene todavía. Igual lo tendrá dentro de unos cuantos meses. Esperamos. Es un trabajo en la en que el firmware no funcione mejor lo que o sea eso está claro que funciona y bastante bien sino el tema de la productividad de que la curva con misas esa es demasiado alta de que por el no tener las herramientas o las herramientas adecuadas sea poco productivo vale vale bueno en cuanto a las herramientas pues bueno igual te puede costar un poco más empezar el proyecto y montar tu estructura y no tienes tan claro esos buenos patrones porque no lo está usando tanta gente pero luego a la hora de productividad yo lo veo más sencillo o esa sintaxis es como más intuitiva de utilizar incluso que Vue que ya es bastante intuitiva porque al final tú no tienes que como dijimos antes no tienes que meterte o poner tu cabeza en términos de lo que te provee el framework de los hooks que utiliza el framework de las funciones que me da el framework si vieron ahí lo más diferente que había era los dólares dos puntos estas sentencias reactivas el resto es código normal de Javascript no tienes que estar pensando en nada es bastante directo yo creo que la curva de aprendizaje es muy sencilla y que con el tutorial que tienen en la web en dos horas estás produciendo código sin problema ¿para depurar el código original hay posibilidad o no? ¿realmente ves el código generado y tienes que poner la parte del código original? ¿del código generado? no ¿del código original? ¿el código original? si tuvieran los puntos claro o sea como puedes utilizar todas las herramientas de las Chrome DevTools tú puedes depurar para poner puntos de ruptura donde tú quieras ¿pero no que es base sobre el código generado? exacto código generado exacto si de momento si de momento no tenemos ninguna forma de mapear código generado en te da 78 líneas pero tú tienes 8 exacto si si de momento no se puede eso es otra de las cosas que deberían de mejorar ¿alguna más? ¿el compilador que devuelve el código como tú nos mostraste antes en el ejemplo de integración en React le puede o sea tiene la posibilidad de minificar si lo minifica por defecto esto lo puse así para poder mostrarlo en la presentación ¿y sería factible integrarlo en un proyecto de producción con Webpack y así a lo mejor tener mapeado o alguna cosa así? seguramente seguramente sí no lo desconozco pero seguramente sí lo que sí he visto es que hay gente que crea su su set de componentes y crea su módulo de NPM lo sube y luego ya simplemente importas el componente como aquí en vez de compartirlo a través del árbol de directorio lo podría haber compartido en NPM importarlo y directamente utilizarlo ¿has llegado a comparar el código generado a través del compilado la cantidad de líneas que generas en comparación a través del compilado sí lo puse al principio de la presentación el código generado por una aplicación el caso que puse era un hello world o sea solamente entiendo que eso era el código picado ¿no? sí o sea por ti sí no en la gráfica bueno lo puedo poner aquí otra vez mira el código compilado de un hello world ocuparía menos de 3k el código final lo que le entregas al cliente sin embargo en view o en react pues eso está tu código pero además tienes que incluir toda la librería en cuanto a peso está claro que en cuanto al número de líneas ah número de líneas también sí número de líneas ahí está lo que escribe el programador en react necesitarías para este ejemplo básico 23 líneas 19 por 9 de desventa o sea ese es el código que tú picas me refiero al código generado luego el código java que se genera por ejemplo el componente del calendario tenía 700 y pico ese mismo componente por ejemplo hecho en react ¿cuántas tendría? sí tendría todas las que tiene react o sea más de 100k más tu pequeña parte del código o sea que estamos hablando de que aún así aún así los demás generarían más líneas claro porque la diferencia es que esbel transforma tu código en una cosa más en la que añade un par de cositas ¿vale? pero con react tu código más o menos queda igual pero tienes que incluir toda la librería así a la hora de mantener eso desde un proyecto si tienes que tocar algo o modificar algo específico específicamente para ese proyecto ese componente capital tendrías que buscar la forma de automatizar el compilado y el linkado y todo esto aquí esto fue un ejemplo muy básico en el que cogí la salida del compilador la puse ahí y ya está pero si tendrías que buscar tú a mano la forma de hacerlo que como dije antes no tenemos tantas herramientas todavía pero pero se puede hacer hay gente que lo está haciendo eso con módulos de NPM crean su módulo suben los componentes y luego ya descargarlos y utilizarlos una más nada muy bien pues muchas gracias aplausos y luego Gracias por ver el video.